¡Aplausos! Mala intención, no se tiene por qué esconder, tiene que dar la cara, así como nosotros venimos a reclamar, damos la cara. Ellos piden más plata para endeudarse, nosotros no endeudamos la tierra, nada. Si ellos tienen endeudas, que lo paguen, porque nadie nos mandó que endeude, que es endeude. Tenemos que entre todos ayudar, que damos una mano, que tenemos los derechos humanos de todo el pueblo aquí, de todos y todos. Nosotros llegamos con esta marcha acá, después de recorrer los 800 kilómetros, después de pasar por cada pueblo, por cada paraje, después de conversar y debatir con Pupeña y Pulamuén de cada uno de los lugares de las comunidades, desde los distintos lugares del territorio, acordando qué hacíamos frente a este nuevo código de tierra que es más arrebato, más saqueo, más apropiación de nuestros espacios territoriales. Decidimos realizar esta marcha para expresar acá el rechazo total y absoluto a este proyecto. Nosotros ya hacen como tres días, cuatro, que venimos haciendo la marcha. Y verdaderamente que para ahí se siente cansado uno físicamente, pero el espíritu está, estamos firmes. Como decimos siempre, hemos venido a ver al señor gobernador. Ahora salen con quien no está. Pero esto no es de ahora, hermanos, no es de ahora. Están acostumbrados ellos a decir, como quien dice, se hacen las macanas, se mandan el barro, después se cuenden. ¿Por qué no muestran las caras cuando hacen las macanas? ¡Será recuperada! ¡Será recuperada! ¡La tierra robada! ¡Será recuperada!